Bebé, ¿tienes novio o no? No, pero no les quiero contar novio. Bueno, les voy a contar poquito. Pues yo estaba hablando con un chavo con el que he salido, ¿verdad? Entonces, bueno, ya tengo varias semanas que no salgo con él. Pero empezamos a salir unas semanas más atrás. Y ahorita pues no lo he podido ver por el trabajo. Y ayer, bueno, ayer o antier, estábamos platicando así de lo de los novios y eso. Y, ¡ay, no! Y me dice, bueno, ya platicamos y así quedamos en... Pues en darnos como platicar, platicarlo. Como platicarlo y ver este... O sea, como una relación más seria. Entonces yo le dije, pues sí. Y me dijo, bueno, pues hay que platicarlo cuando nos veamos. Y pues ya más seriedad y así y todo. Entonces yo dije, pues bueno, ya. Pero pues vamos a ver. La verdad, estoy pensando las cosas porque yo ahorita tengo mucho trabajo. Y yo no sé si... Yo no sé si... A mi hermana no le gustan ni las redes sociales. Traes novio, pero sí chupetones. Hay hermanas, pero yo todavía no estamos serios. O sea, todavía no hemos hablado. Vamos a hablar y si así... Pues que tiene a lo mejor un novicitos y me viene bien. Y de verdad, pero él no... No toma, no fuma, no nada. Si toma esa huevo y una copa le dura como seis horas. Y es muy serio. Y yo estaba hablando con Joel, platicando la verdad. Ok, viene Joel y me dice, Joel, pues yo digo que sí, porque así estarías más, tuvieras más tranquilidad, más estabilidad. Cambiarías un poquito de que te gusta desvelarte, de que... Todo eso. Hermanas, él se duerme a las once de la noche y se levanta a las cinco a trabajar. Trabajar de... Ay, no, es que no les quiero decir que son bien chismosas. Él es instructor y da clases... ¿Cómo se dice? Cuando son personalizados. Personalizados en un gimnasio y luego va otro personalizado a otro gimnasio. Luego otro gimnasio y así. Y pues está bien, la verdad. Y pues sí está bien bonito. Pero, ay, ¿te quieren domesticar? No, hermanas. Obviamente que cuando yo... Cuando yo quiera salir de fiesta, sí, vamos a estar bien. Pues él tiene que salir conmigo una noche o así. Pero pues no sé, la verdad. Ay, pero qué bonito. Es que él sí es lindo. Pero no sé. Ay, no sé, hermanas. Porque luego después yo me enamoro bien feo. Y ahorita no me quiero como enamorar mucho. Está bien alguien así para ti. Es lo que me dice Joel y todos. Entonces me dicen, sí, a ver, pues. Ya dime quién es. Dice Riquilip. Exacto, te digo Riquilip por mensaje. Sí, hermanas. Yo creo que cuando ya hablemos y platicamos él y yo. Y sea así. Pues no sé. Yo le dije al que yo no lo quería exponer. Yo le dije, es que yo no te quiero exponer. Y que la gente te empiece a decir cosas. Es porque la gente, hay gente que es malvibrosa y gente que es buena onda. Y él a mí me dijo, no, a mí no me. A televisar la red de Otejas eso. Me dice, no, a mí no me, no me interesa. O sea, yo no estoy tan metido en las redes. No anda ahí como, sí me entienden. Pero pues bueno. No, no es el cubano. Bueno, pues ya después les contaré. Miren, si se da y si lo probamos. O sea, si probamos cómo está el pedo y así. Este, Denise, saludos, mana. Entonces, este, vemos si sí o no. Y si se da, a lo mejor podemos ser muy buenos amigos. O a lo mejor me enamoro bien feo. Y pues ya después tenemos perritos. Y los dos. Ponemos a que jugano para hacer una perro. Y así. Pero vamos a ver. Que no es el cubano. Pero no es Jorge López tampoco. Ya se la probaste. Ay, cállense. Muchas no van a soportar. Pues la verdad, sí está todo que ver. Todo que ver. Guapísimo, así. Pero pues no sé. No sé qué va a pasar, monas. Yo digo. Miren, la verdad, yo siempre soy de las que digo. Ay, Diosito, si esto no es para mí. Aleja esto de mí. Si no es para mí. Si no es para mí. Alejalo. Aunque me duele. Aunque pase lo que tenga que pasar. Y siempre Dios me ha ayudado. De verdad. De verdad que siempre. Siempre. Siempre me ha ayudado. Alejándome de cosas tóxicas. O de gente. Pues así. Pero piensa que ahora que algo bueno llega a tu vida. Pues sí, hermanas. Acuérdense que cuando algo muy malo se va. Después de la tempestad siempre llega la calma. Y pues bueno, he trabajado mucho. Yo creo que me lo merezco darme así el. Pues bueno, vamos a ver qué pasa. La verdad a mí sí me gusta mucho. Es que es muy serio y así. Pero pues vamos a ver. Imagínense que me lo llevé a la casa a vivir. Ay, Jesús. No me importara. Gracias. Gracias.